Eo ee o Eo ee o Eo ee 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 o ¿Cómo dice? Eo ee 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 Pues seguimos que estamos fuertes ¡Ahí va! Estira a bailar y gozando con SINES ASCIA Mujercita de mi vida, mira yo quiero toda esa cosita Mira pa' mañana en mis locos, tu cuerpo no se duele a mi vida De la alma a mis pesares, de la gran pares de dulce Mujercita de mi vida, quiero vivir lo que sabe a mi De la alma a mis pesares, de la gran pares de dulce Mujercita de mi vida, quiero vivir lo que sabe a mi Mira pa' mañana en mis locos, tu cuerpo no se duele a mi De la alma a mis pesares, de la gran pares de dulce Mujercita de mi vida, quiero vivir lo que sabe a mi Mujercita de mi vida, quiero vivir lo que sabe a mi Mujercita de mi vida, quiero vivir lo que sabe a mi Allí, hoy en el mes de ti Si me sonido Vente de su peso Que no estoy poniendo corazón Vente de su peso Y sobre las ruedas que han venido con tu beso Vente de su peso Santuarte para la noche de llorar el sol Vente de su peso Oye, sí, mami Vente de su peso 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 ¡Adiós! ¡Venme de su beso, mamita! ¡Venme de su beso! ¡Mamita, soñando por el beso! ¡Venme de su beso! ¡Los dos grandes me hablan de eso! ¡Venme de su beso! ¡No lo digo al lado en el beso! ¡Venme de su beso! ¡Ah! ¡Voy así, mamita! ¡Adiós! ¡Venme de su beso, mamita! ¡Venme de su beso! ¡Venme de su beso! ¡Venme de su beso! Tantositos, la amor, que yo rezo Veme de su peso Veme de su peso Veme de su peso Tantositos, la amor, que yo rezo Veme de su peso Cora de la noche, el cantito es o Veme de su peso Solo estoy, estoy moriendo por eso Veme de su peso ¡Seguro!